Hola mis amigos como ustedes los pidieron allí en los comentarios el día de hoy les voy a mostrar cuáles son los materiales que nosotros utilizamos para hacer los bloques de cemento entonces acompáñenme que les voy a mostrar cuáles son pues los materiales que utilizamos son básicamente esto lo que es cemento, gravilla y arena y una parte de agua los baldes que utilizamos son baldes de 18 o 20 litros y esas son las medidas que utilizamos y baldes de 10 litros de agua o sea uno de estos pequeños hacen dos de esos grandes entonces sería la mitad de uno de esos grandes bien aquí les voy a mostrar bien este es el cemento, una cantidad tratamos de que sea un balde entero de cemento medio de agua y este es el material que nosotros utilizamos este es el material que nosotros utilizamos la gravilla o el triturado de piedra un triturado no muy grueso y una arena tampoco muy delgada ni muy gruesa una arena media que le dicen arena de grosor medio y muy bien mis amigos esos son los materiales que nosotros utilizamos para la elaboración de los bloques de cemento no olviden darle me gusta y comentar si quieren otra parte y no olviden suscribirse a mi canal de youtube donde estaré subiendo la fórmula y más pasos para seguir haciendo los bloques de cemento gracias por el apoyo